Escuchando esto, me ha parecido recordar un poco la historia hace más de 20 años, 25, 28 años, cuando empezó el pequeño laboratorio universitario de Cayetano en el 1 de 1, se hacían varias cosas, y por ahí descubrimos que había un ecógrafo de gíneco, viejo, chiquito, que no se usaba. Entonces dijimos, hay que desempolvarlo y que se capaciten. Ahora, se dieron una serie de cosas positivas, no sé el detalle de alguna de ellas, pero para el lado, en obstetricia, tener el útero que está antes, una ventana, ¿no? Y está llena, o sea, las indicaciones de obstetricia y ginecología son mucho más grandes. Por otro lado, esto fue, precozmente desde el saque fue financiado, es decir, se cobraba cada eco, se dejaba 10% por la universidad, 10% por el hospital, y el instrumentador recibía un porcentaje por hacer el examen, que eran montos pequeños, y quedaba un saldo. Pero había tal volumen, que al final el saldo fue bien grande, la gente terminó yéndose a entrenar con ese saldo, una vez me encontré con ellos en Santiago, me lo crucé en Santiago de Chile, en darnos el tema. Al final es que, en relativamente poco tiempo, prácticamente todos los médicos del servicio empezaron a hacer ecografías, y los residentes empezaron a hacer, y masivamente. Entonces, a lo largo de estos últimos lustros, la gente ha salido competente en ecografía, porque lo hacen desde su R1, y profesionalmente les ha cambiado la vida, ¿no? Porque tienen mucho más precisión para el diagnóstico, están mucho más allá de solamente la palpación, que es lo que se usaba siempre en ginecostetricia, y ahora es parte inherente de su práctica profesional. Creo que no tanto, pero en medicina hay muchísimo de valor en ecografía. Y probablemente el siguiente paso para que esto termine de consolidarse es que de alguna forma, con la gente que está certificada, ya se emitan informes ecográficos y que sean reconocidos y financiados, ¿no? De modo que esto le dé una... porque los equipos necesitan reposición, y el tiempo profesional que se asigna a la ecografía necesita también asignarse como una parte remunerativa de trabajo formal, ¿no? Porque el entusiasmo llega hasta cierto nivel. El modelo de lo que ocurrió en ginecostetricia es un modelo interesante porque se dieron varios factores a la vez, ¿no? Las estrellas se alinearon y la cosa se disparó a una velocidad exponencial muy interesante. Así que ahora está el escenario. Creo que el siguiente paso es asignarle tiempos asistenciales de los varios que saben hacer ecografía y asignarle un tema de remuneración. Y respecto a error, todo está sujeto a error. Perfectamente conocido que todo viviendo ecografía tiene falso positivo, falso negativo. Y es así, y siempre va a ser así. Pero no es un obvio para que nos quedemos sin utilizarlo extensamente, ¿no? Sí, no, es cierto, ¿no? Quien usa más ecografía en los médicos son los ginecólogos, ¿no? Y inclusive a veces hacen hasta solo ecografía, ¿no? Pero el médico, yo lo pongo no solo internista, ¿no? Sino un radiólogo porque también puede ser un cirujano. Son aromatólogos también, ¿no? Los aromatólogos usan ecografía de partes blandas también para, no solamente para hacer procedimientos de atrocentesis, ¿no? Sino también para estudiar patologías que sospechan que son articulares o no, perdón, articulares o extraarticulares, ¿no? Entonces, tiene múltiples efectivamente usos, ¿no? Es cuestión de atreverse a usarlo, ¿no? Y con una guía así, bueno, de los que están más capacitados en el servicio, no solamente a través del Departamento de Medicina, ¿no? Sino a través también de las universidades, ¿no? Con una guía así. Gracias por ver el video.